Bueno, vamos a agradecerle también a nuestro compañero a John Fano que venga hoy aquí con nosotros Pero vayas zapatillas que te has echado Porque venía el juego de la camisa Ah, vale, pues es verdad Yo pensaba que te había soledad de casa Yo también Son zapatillas de casa, pero me las compré para la calle Ah, pues son muy bonitas Son zapatillas de casa que te has echado Vamos a empezar por tu infancia, por aquello de lo del japonés Lees este texto Pero vamos a ver, John, si lo del japonés yo me lo dejó para el final del programa Pero empezamos por esto Porque es un pequeño jueguecito, tú no te preocupes Pero no te ha dicho que lo has vestido cuando era muy pequeño Pero esto no es japonés Sí, es la traducción Bueno, es como se le diría Igual está a mitad de camino entre el japonés y la usquera, ¿no? No, al menos lo parece ¿Quieres una pista? No, yo creo que sí, que sé lo que es ¿Qué es? Es una canción ¿Y cuál? Pues no sé cuál es Lee, lee, lee un poquito Moshibo, chitana ¿Quieres la pista? Coge Sí, mira Sí, mira ¿Qué es esto? Oh, claro Ah Es clarita Claro, no, claro Es clarita Por lo tanto, esto es de Es la banda senora de Heidi Heidi, ah Puedes coger tu otra pista Qué bueno Y puedes cantar la canción, Alejo Ya que no te atreves en el único Oye, lo que me sorprende ¿Y qué haces tú con muñequitos de estos, John? Porque a mí me gustan muchos sitios Sabes que en mi casa hay muchos muñecos Bueno, sí, sí Este es el abuelo Este es Pedro Con quien trabajaste No precisamente con Pedro Cabrero Sino con Pedro Amodover en los abrazos rotos Cierto Eso es Aquí tenemos a Rottenmeyer Sí, no odiaba a la señorita Rottenmeyer Que de señorita no tenía nada Pero tú a todo esto cuando naciste Ya se había pasado la serie No, esto no es que no es que no es Bueno, es que es una de esas series Que reponen tantas veces Eso es Que nadie sabe a qué generación pertenece No, no, esto es del 77 O sea que las cosas son como son Sí, ¿tú crees? Te lo aseguro A lo mejor los del 60 dicen que es del 63 No, no, no Y esta es por fin Heidi Que no llego a entender El por qué tiene tanta diferencia de tamaño Con respecto Y fíjate tú, Clara Evidentemente no podía llevar a Clara Esto es un poco complicado Ha enseñado la cámara Pero Heidi no podría llevar a Clara En estos momentos así Con la silla de ruedas Esto es un error de fábrica Te han dado Pero venían todos juntos En diferentes packs Pero todos juntos Sí, sí Pues he pensado que era euskera Porque lo primero que he visto Ha sido aquí Aitá Aitana Y he dicho Ya me he visto a Itá Vale Pero no la has cantado, Alejo He cantado solo la primera frase ¿Tú te la sabes? Yo me la sé en castellano Abuelito, dime No, no, no A ver Si en japonés es Moshibo Shiitana Kola no kona Aitana Aitana Sánchez No puede ser abuelito, dime tú No, Aitá, Aitá Aitita No, porque Toma la abuela La melodía es completamente distinta Bueno Yo no sé si tú sabes Que Alejo Ha sido carne de carpeta Y carne de pared Yo no sé nada Entonces, por ejemplo Abrimos este póster Ábrelo, ábrelo ¿De qué cajón has sacado esto? De mi casa ¿Tenías esto en tu casa? Bueno Pósters ahí John Fano Fíjate tú todos los que hay aquí Bueno, bueno, bueno Pero esto Hola, hola, hola Ay, Dios mío ¿A qué se parece a este? Pero muéstralo a cámara, por favor Si es tan amable Uno como se lo pasa Un poco de vergüenza En estas sesiones de fotos A eso me refiero Pues Bueno, pues en algunas lo pasas mejor Y en otras peor Yo lo paso muy mal en las exteriores Porque tengo mucha sensibilidad a la luz Y prefiero hacerla siempre en interiores ¿Cuántas fotos te haces en las que tienes que enseñar? Oye, aquí tiene un aire Aquí se me parece un poco a Igor A Igor ¿Quién es Igor? Igor Llebra Ah, sí Tienes un aire, ¿verdad? Pues gracias, porque la admiro mucho Sí, también débil Ahí también se parece un poco a Igor Fíjate Adolescente Era un adolescente Totalmente, claro Este te digo exactamente La fecha es de 2004 Ya no eres tan adolescente Ah, bueno, ya Cuidado, hace 10 años Bueno, hace 10 años Bueno, hombre, hace 10 años, macho O sea que Y ¡Qué buena colección tienes! Ay, aquí hay muchas más cosas tuyas Vamos a ver Si tú te acuerdas Lo que contabas exactamente Hace 14 años Uf Con respecto a cuál era tu color favorito Si sigue siendo el mismo O no, se ha cambiado Pues Bueno, cuando era pequeño Mi color favorito era el morado El violeta Y luego pasó a ser el azul Aquí dijiste el rojo El rojo El rojo, sí No vamos Pero eso tiene una explicación Cuéntamelo Es que yo tenía Había una persona a la que yo quería mucho Y admiraba mucho Un actor Que era Joan Llaneras Y un día No sé muy bien por qué En una conversación Dijo Siempre te preguntan el color favorito ¿Qué tontería? ¿A qué más da el color? Y además hay que decir el rojo siempre Porque queda mejor Gusta más que digas el rojo Porque el rojo es un color muy vivo Que le gusta a muchísima gente Por eso he pedido esta carpeta Y todo el mundo tiene cosas rojas Hay que decir el rojo Y entonces recuerdo que durante un tiempo He preguntado ¿Cuál es tu color favorito? El rojo El rojo Perfecto Y un olor A ver cuánto ha cambiado tu vida En los últimos años Pues ha cambiado mucho Estamos de momento comprobando Con lo del color Que no nos has convencido Un olor A la una A las dos No va a ser ese La verbena La verbena Pues sí Es cierto Un sonido ¿Sabes por qué? Porque acababa de hacer un proyecto Que se llamaba Verbena Que trataba Que Verbena era el nombre De una prostituta De la Casa de Campo de Madrid Y aparte es el nombre de una planta Y se hacían similitudes Entre las dos Y estuvimos durante todo el rodaje Rodeado de verbenas Escuchándola a ella Y rodeado de verbenas Y entonces en aquella época Me encantaba el olor de la verbena Un sonido De un instrumento en este caso El violín La gaita ¿La gaita? ¿Cómo vamos? Dije la gaita ¿Cómo vamos? Vale Una canción Guay Imposible acertar Lo que dijera hace 14 años Pero que me sorprende Porque es una canción del 71 Cuando tú naces en el 79 Te da una pequeña pista Que no sé si te sirve para algo No me vale para nada Absolutamente Ah bueno Pues entonces cualquiera de Sabina O de Serrat De Serrat Mediterráneo Bueno ahí nos hemos ido acercando Una bebida ¿Tu bebida preferida en este caso? Bueno en aquella época Pues a lo mejor era el whisky O la ginebra No lo sé A día de hoy es el agua El té El té Fíjate El té quedaba bien así Que aburrido era Hay muchas más cosas Porque de pequeño querías ser Cuando fueras mayor Piloto Sí señor Estás acertado Muy bien Y eso lo he conseguido Sí Y eso sí lo he conseguido ¿Estoy piloto? No soy piloto de profesión Pero soy piloto Ah si no lo sabía Y además estoy orgullosísimo Y contentísimo ¿Cuesta una pasta ser piloto? No ya no ¿Cuesta una pasta ser piloto comercial? Sí sí Ya que vas a ganar una pasta Pues que te cueste una pasta la licencia Pero ser piloto privado No es una cosa especialmente cara Es caro Pero se puede ahorrar Y se puede hacer cualquiera Estudiaste aviación Y yo creo que Me han dicho que aprobaste las opciones para Iberia Sí Yo estudié para técnico Estudié electrónica Electrónica de comunicación Y luego oposité para técnico de aeronaves de Iberia Y lo curioso es que aprobé Aprobé sin un gran conocimiento También tengo que decirlo Porque era un examen muy complicado Sobre un avión muy complicado Y lo aprobé Curiosamente lo aprobé Pero me querían mandar a Zurich Y yo Cuando me llamaron Yo ya estaba en la sala mirador Con Cristina Rota estudiando Y ya no había nada que me pudiera despegar ¿Tu animal favorito para qué entonces era? No sé ¿Un ave quizá? Un koala Que se parece muy poco Y tenía amigos en esa época Pues fíjate tú ¿Con quién pasarías un fin de semana? Uf La que podría Tengo una lista enorme Pues era con mis amigos Pues eso Tengo un montón de amigos Tengo un montón de amigos Podríamos seguir preguntando Muchas más cosas Pero nos toca ahora Le enseñas tu Saber efectivamente Tu archivo de todas las fotos Déjame Pásamelas un poco Mientras te cierres la foto Sí, sí, sí Qué barbaridad Bueno Qué bueno Me encanta que hayas traído esto La foto ¿Se ve bien Willy aquí? Está muy bien el programa de mano Tú hay que decirlo Porque hay muchos programas de mano Sí A mí me gusta ¿Qué voy a decir? Ah, pero si no te gusta Y me sorprendió muchísimo El eunuco Vale Vamos a adivinar ahora Quién se encuentra Oye, aquí estás cuadrado O sea, te cuido Pues la cosa es que sí que da la impresión No, pero bueno Hombre Yo tengo ¿Ahora alguien la realidad? O tú le has visto ya algo distinto No, no Está cuadrado el tío Claro Dices aquí estás cuadrado No, no Está cuadrado Vamos a la foto No te despistes Es que el escenario transmite A ver, a la foto Tenemos que adivinar Quién es esta niña Que en la actualidad es una mujer Que es mayor que tú A quien conoces personalmente Creo que no has trabajado con ella Creo que no Es española Es española Pero supuestamente tiene que ver algo Con todo lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, es que al final Uy, qué melenita tenía aquí Me estoy fijando aquí en la foto Esa es de 2001 Qué melenita tenía aquí el alejo Efectivamente Centraros en la foto Podéis preguntar lo que queráis Es una actriz Es que es muy pequeña No, no, es una actriz Pero es que en un par de años después Ya se sabe quién es Entonces por eso Tengo que escoger esta fotografía ¿En la actualidad Hace alguna serie de televisión? En la actualidad Que yo sepa No hace ninguna serie de televisión ¿Hace alguna serie de teatro? ¿Teatro? Pues supongo que estará haciendo En estos momentos teatro Porque no sé exactamente Es mayor que yo ¿Cómo de mayor? ¿Entre 40 y 50? ¿San Pancacio? ¿Qué te viene a la cabeza? Cáceres Vale Es una pista muy importante En este caso ¿Quién es? ¿Es Maribel? Es Maribel Maribel Verdú Es Maribel Verdú Es Maribel Verdú De pequeña Esta foto que está extraída De esta biografía Del año 97 Que hacían Andrés Arconada Y la fallecida Carmen Hornillos Con esta foto estupenda Qué belleza de mujer Es una frase que digo En La Función además Sí, sí, sí Bueno pues ha sido facilito El San Pancacio Una de las mujeres Pero lo que no entiendo Es que relación tiene Maribel Verdú Con La Función y con esto No, pero no encontraba Yo me puse a bucear ayer En mi archivo De libros De fotos De todo Y entonces al final Podríamos haber hecho también La típica historia Haber hecho igual Un plano del ojo De él Tendrá que venir otro día Tendrá que venir No, pero me encanta Que haya sacado la foto De Maribel Porque es una mujer A la que admiro muchísimo Y con quien no has trabajado Con quien nunca he trabajado Eso es Pero si es coincido En Pasapalabra En los Amparo He coincido muchísimas veces Con ella La admiro muchísimo Y además Es una de las pocas personas Que casi me hizo llorar Una vez leyendo una entrevista Porque yo estaba leyendo Una entrevista de ella Y le hacían esta pregunta Ponían ¿Con quién te gustaría trabajar? Y de repente voy Y leo mi nombre ¿Qué me estás contando? ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes lo que es? Cuando de repente Le salen a las personas Que más admiras ¿Con quién te gustaría trabajar? Y de repente le estás sentado En casa leyendo Y lees con Alejo Saura Y haces así en el sofá Tú solo dices Ay, Maribel ha dicho mi nombre Y quiere trabajar conmigo ¿Y eso a ti cuánto? De esto hace unos años ¿Y qué pasa? Hace unos años Y además De hecho yo la conocí En el teatro Te pongo a llamar a Maribel Para que en la próxima coincidan Está llamándole Está llamando Está llamando Vale, vale Bueno, Maribel tiene su propia Entre comillas Con la familia La Rañaga Su propio entramado teatral ¿No? Yo hasta donde yo sé Tengo un juego muy rapidito También es ¿Qué tendría que utilizar Para verte más cerca Si yo me alejo Que tiene tu nombre? Catalejo Un catalejo Unos primáticos Sería más fácil Y más fácil de conseguir Si yo tu nombre es catalejo Vale, vale, vale Bueno, alejar Que es un verbo pronominal Evidentemente pone En mi diccionario del 77 Colocar lejos O más lejos Y catalejo Es el instrumento óptico Para ver a larga distancia Me llamaban catalejo En el colegio Cuando era pequeño Muy bueno Bueno, me llamaban De muchas formas La verdad es que Mi nombre rima con todo ¿Cómo por ejemplo? Pues mira, rima con viejo Con conejo Con alentejo Con muchísimas cosas Sí, sí Pero me vino bien Porque ya no me afecta Qué bien Me vino muy bien Me vino muy bien No me vine abajo Estas flores también son para ti Ay, muchísimas gracias Te las llevas ¿Qué flores son? Yo no lo sé Hacemos un concurso Entre aquellas personas Que nos vean y nos digan Exactamente Qué tipo de flores La que estamos viendo ahora Y entregando tanto A Pepón Nieto Como a Alejo Regalaremos algo No sabemos el qué Un disco, un libro Una entrapa al teatro Que nos lo digan Regalamos entradas Para el teatro Perfecto Sí, sí Bueno, sí Lo que pasa es que yo A veces soy Antigratis Me explico Sí, eres muy como Mi compañero Pepón Nieto ¿Ah, sí? Sí Las cosas tienen que estar Cuando terminamos en Mérida Bueno, batimos el récord Del festival Que es una de las cosas Que más orgulloso estoy en mi vida En 60 años El teatro más grande de España 3.000 localidades 3.070 Hicimos nosotros Bueno, de hecho hicimos más Porque en cinco días Vendimos 16.000 entradas Y en mi vida profesional Hay un antes y un después De ese momento Y en un momento así Álgido Se me ocurrió Que como se había quedado Gente fuera Que era una cosa inaudita En el festival Gente intentando comprar entradas Y no quedaban Le dije, bueno Cuando nos dieron Los dos premios Ceres El de María Ordóñez Y el premio del público Me dije Tenemos que hacer otra función Vamos a hacer otra función Para la gente que se ha quedado fuera Y lo hacemos gratis Y se quedó Y vamos en el coche Se quedó así Y me miró El teatro no se hace gratis Y como te han mirado ahora Y no te digo nada No, pero tienes razón Es muy difícil Muy complicado Y muy caro Hacer teatro A la compañía Le cuesta mucho dinero Esta función de teatro No se hace por dinero Esto se hace para generar Trabajo para ellos Y para nosotros Y es cierto que Me he convencido de ello No se puede hacer gratis A veces lo que no cuesta No se valora Y yo soy No la antipalabra gratis Pero tiene que costar un poquito Las cosas para que Para valorarlas Pero un par de entradas Igual se puede ocurrir Vale, vale Entre la gente que nos escriba Sortearemos Luego el follón es que ¿Sabes lo que ocurre a veces Con los congruentes de este tipo? Que me da rabia Porque generas más Descontento que contento Es tanto las personas Que escriben O que se ponen en contacto Que cuando solamente les toca A unos pocos Es un pequeño malestar Es que tenéis mucho poder De convocatoria Estáis muy mal acostumbrados Bueno Se nos acaba el tiempo Pero antes de que se acabe Me da rabia Porque ninguna de las preguntas Que me he preparado Mira, por ejemplo Una de las preguntas Que habían hecho Si te sientes un actor encasillado No En la casilla de salida No, porque para estar encasillado Eso es que haces siempre El mismo personaje Un poco Yo he tenido la suerte De hacer personajes muy distintos La última serie que hice Fue una comedia La anterior fue una serie de época La República Por la que me dieron El premio de la reunión de actores Y estoy muy orgulloso Estaba Carmen con eso Y aunque posiblemente Estoy más significado Con la comedia Porque en los últimos años Y sobre todo Los proyectos que más notoriedad Me han dado Han sido en comedia No, no No creo que esté encasillado Y esta, bueno Hay muchas más Pero esta Quiero recordar Que nos tenemos que ir Vale, bueno Pues antes Pues me da rabia Bien que estamos Oye, ya que sabías japonés Ya estudiaste japonés Vamos a acabar el programa Precisamente con el Iunuco Aunque durante estos días Como bien saben Estará durante el Teatro Arriaga Y probablemente sigáis de gira Y pasaréis por San Sebastián Y pasaréis por Vitoria Pero dime alguna frase en japonés Porque vamos a dar paso Al Iunuco en japonés Moshiboshi Ay, takana Cuéntaselo a Willy Y así con él nos esperamos Pues No sabría qué decirte Vamos a decir ¿Cómo se dice gracias en japonés? Bueno, se dice de muchas maneras Arigato Es la más conocida Que es como un gracias por así Y luego se O bueno, perdón El gracias así tipo thanks Es dozo Luego arigato Que es muchas gracias Y el más agradecido de todos Es arigato say mas Pues así nos vamos Porque si no Willy nos matas Gracias Alejo Gracias John Gracias a Pepón A David y a John Rozadilla Que ha hecho posible Que hoy estemos aquí En la visita En el Teatro Arriaga Que como bien digo Está durante estos días Con el Iunuco De Terencio